Hoy es la presentación de Ublot, aquí en el Sheraton Montevideo. Compartimos estas imágenes a través de Montevideo Night por Canal U. Bienvenidos. Fabio Rodríguez, director de ventas de Ublot. Hola, Fabio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mucho gusto. Mucho gusto. Contame de esta marca que se caracteriza por ofrecer un extra a los clientes que compren ese reloj, algo que el dinero no puede comprar. Entonces, en día de hoy tenemos mucha suerte de tener patrocinios increíbles en Ublot. Tenemos Ferrari, tenemos Champions League, UEFA, la FIFA. Tenemos muchos patrocinios por los cuales hacemos unas ediciones limitadas para ser diferentes, únicos y los primeros. Hacemos una fusión entre el patrocinio y nuestro producto. Y además de esto, lo que usted estaba comentando de una experiencia que nadie se puede comprar con dinero, pero nosotros podemos llegar con algo interesante, es por nuestro patrocinio. Nos da acceso a cosas muy exclusivas. Por ejemplo, tenemos unas ediciones limitadas de la FIFA. Cada cliente que había comprado un reloj de la FIFA lo teníamos invitado en Brasil para la Copa del Mundo. Ahora los nuevos productos que son la Eurocopa y la Champions League. La gente, vamos a invitar al cliente a ver el partido directamente en el mejor palco del campo, tener acceso a los jugadores o la Eurocopa. Vamos a invitar al cliente en París a visitar marcas del grupo de Ublot, como el Champagne Don Perignon. Lo vamos a llevar en la fábrica de Louis Vuitton, el museo privado de Louis Vuitton. Hay muchas cosas así por las cuales tenemos el gusto de compartir la experiencia. Porque no es solamente vender un reloj, es vender emoción, experiencia y algo diferente que nadie se puede encontrar o tomar así simplemente. A ver ese reloj que tienes ahí, contame de eso. Pues aquí tenemos un reloj. Es una edición especial, como dije antes, de la FIFA. Edición especial que hicimos para el Brasil en 2014. Además de ser un reloj de alta relojería, manufactura, 100% hecho a mano, también tenemos la posibilidad por la fusión que hacemos con nuestro patrocinio de cronometrar de manera mecánica el tiempo de un partido de fútbol, indicando el primer tiempo, segundo tiempo, la pausa, el tiempo extra, los minutos extra. Todo lo podemos hacer a nivel mecánico en un reloj. Espectacular, la verdad, me dejaste sin palabras. Pero además de los relojes tan deportivos, también tienen una línea un poquito más para vestir, digamos, bueno, este reloj evidentemente es para vestir, pero tienen también, yo vi uno muy lindo ahí, una diapositiva transparente. ¿Me contás de ese? Exactamente, entonces tenemos varias colecciones, tenemos una colección que es mucho más deportiva, tenemos una colección más formal, como un Classic Fusion, una línea más clásica, piezas en oro, muy elegantes, con colores espectaculares, o justamente el que usted está comentando, el nuevo con caja de zafiro, una caja 100% zafiro, lo que significa que el reloj es 100% transparente. La única cosa que vemos es una caja de zafiro, como si fuera vidrio, y vemos el movimiento. Tenemos acceso a 360 grados al movimiento, entonces metemos en valor este movimiento excepcional hecho a mano en Suiza, en una caja de cristal increíble. No, la verdad que son obras de arte, más que relojes, son obras de arte. Exactamente, una obra de arte que la gente puede cuidar, dar servicio, y poder dar a sus hijos en 10, 15, 20 años, es algo intemporal. Bueno, muchas gracias Fabio. Con mucho gusto, gracias a ustedes por acoyarme aquí en Montevideo. Fernando Stolobas, de la joyería Kronos, que nos trae una vez más una marca de relojes excepcional. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por venir, muy contento, soy de recibir a la gente de Uglot en Montevideo. Contanos un poquito de esta marca, Uglot. Bueno, Uglot es una marca ícono en la industria relojera, una marca de avanzada en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos materiales, de nuevos movimientos, y hoy tenemos la presencia de su presidente para Latinoamérica y su director de marca, para contar un poco sobre todas las novedades y la historia de la marca. Es una más de las opciones que tiene el público uruguayo para adquirir en la joyería Kronos. Exacto, es una de las marcas que nosotros representamos aquí en el Uruguay, con mucho orgullo y con mucho prestigio, porque realmente es una marca muy buscada en el mundo y tenemos el placer de poder representarla en el Uruguay. Hace poco estuviste en Suiza, si no me equivoco, viendo todos estos relojes. ¿Me podés contar algo de ese viaje? Sí, claro. Bueno, en el mes de enero es el Salón de la Alta Relojería que se hace en Ginebra todos los años. Ahí estuvimos representando al Uruguay, viendo las novedades de la industria relojera, entre ellas la de Uglot, y hemos visto cosas muy bonitas que son las novedades que se lanzarán sobre el segundo semestre de este año 2016. Así que vamos a estar esperando las novedades en Kronos, los mejores relojes de Uruguay. Por supuesto, y lo más importante es que las novedades van a estar en el mismo tiempo y forma que en el resto del mundo. Uruguay forma hoy parte del mundo de lujo global. Bueno, muchas gracias a Fernando Estolovas de Kronos. Y bueno, si quieren venir a ver los relojes, están todos ahí para que el público lo pueda apreciar. Los esperamos, claro, en el World Trade Center, locales 4 y 5, de aquí de Montevideo, y a sus órdenes para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias.